Hombre, yo siempre soy muy optimista y la verdad es que apostaba fuerte, pero sí que es verdad que en términos generales no se esperaba tanto, porque ya sabemos que la media de la cadena no llega a tanto todavía. Pues te puedo adelantar poco porque no debería desvelar nada, pero bueno, va a ser un continuo ir y venir de historias, de cosas que van y vienen, de personajes, de tramas, de intrigas, de acción policial, de humor, de pequeños conflictos entre los personajes y bueno, va a ser muy divertido y apasionante. Pues es fantástico porque claro, a un actor siempre me gusta poder hacer diferentes tipos de personajes y bueno, y de donde vengo a este personaje es como un extremo a otro, entonces estoy encantado, encantado de poder autorregistro y otro personaje tan diferente a lo mejor a los anteriores o a los que están acostumbrados a verme. Siempre trabajo más en teatro y sí que en teatro pues he hecho más personajes, pero quizá para el gran público pues me conoce de una cosa más, de comedia, de sitcom, de maravilla. Es que aparte de que es Escaray, es un pueblo precioso al que voy a volver de vacaciones más de una ocasión, que es muy bonito, tiene una gente maravillosa, muy amable, muy cercano, nos ha abierto las puertas y nos hemos sentido como en casa. De hecho, vimos el capítulo, nos tocó grabando aquí en Escaray el estreno del capítulo en televisión y prepararon una proyección en el teatro y lo vimos con toda la gente del pueblo y fue una maravilla, pero hacía un súper estreno y la gente nos acogió como estuviéramos en casa. Y además Escaray, sí, Escaray sale precioso, o sea, tenemos también imágenes de arriba en las áreas en las que se ve todo, Escaray, el río y tal, y me parece que, bueno, que también le ha venido muy bien al pueblo. Sí, muchas risas en muchos momentos y tensión en otras y tal, porque hay momentos también muy de tensión, muy policial, muy de persecuciones, de intriga y tal, y bueno, hay de todo, pero sí, sobre todo muy buen rollo, muchas risas y mucho compañerismo, sí. Bueno, pues nada, ya sabéis que va a ser todos los martes a las diez y media, Olmos y Robles, está llena de sorpresas y sobresaltos, yo no me la perdería porque os aseguro que os va a sorprender y os va a encantar. Muchas gracias y hasta pronto.